Porque además aquí se cae un error que es no defender las ideas con firmeza. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, con moderación, por supuesto, pero no basar todo en que hay que ser calladitos, bien pensantes y un poquito, no sé cómo decirlo, bueno chicos. Yo creo que hay que ser moderados, no perder la forma, pero decir las cosas con valentía y con firmeza. Y además no olvidemos que en ese error ha caído el Partido Popular muchas veces, en la moderación, incluso a ZNAR. Yo nunca olvidaré en la guerra de Irak la actitud suicida que tuvo el Partido Popular. En vez de ser valiente y explicarlo, lo que hicieron fue casi callarse y esperar que no pasase nada. Y pasó el 11M, y pasó el atentado de Atocha. Y entonces se vino todo abajo. Y luego ha quedado como que el Partido Popular había sido el impulsor de la intervención en Irak, cuando llegamos allí con un barco sanitario cuando se había acabado la guerra. Y eso nadie ha sido capaz de explicarlo. Y en cambio los gobiernos socialistas apoyaron el bombardeo del conflicto de Yugoslavia-Kosovo, cuando era Solana el secretario de la OTAN, y no pasó nada. Y aquí en cambio llegamos tarde y mal con un barco sanitario, y parece que éramos allí los que habíamos llegado a atacar a Saddam Hussein. Y yo creo que esa política de meter la cabeza bajo el ala es terrible para la derecha. La derecha yo creo que el centro siempre he insistido que es el camuflaje de la derecha. Y también de la izquierda muchas veces, que se quiere poner unos ropajes que no son suyos. Y hay que ser valientes, y hay que defender las ideas. Todo esto del radicalismo y tal, aquí el radical fue don Alejandro Larrús de la República, que fue refugio a la derecha, no lo olvidemos además. Alejandro Larrús queda más de derecha que el grifo del agua fría. En la República fue el refugio a la derecha, y fue el que trató de salvar a la República tratando de que la CEDA gobernase con ellos, y el Partido Socialista lo impidió. Por lo tanto, yo vuelvo a lo mismo. El riesgo de crear un Partido Socialista bis de derecha, planea sobre el amigo Feijó. Se está convirtiendo en una especie, y es un error. Tiene que defender sus valores, los valores, la tradición. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de Eugenio II. Pero claro, Eugenio II, no olvidemos que también era un catalán eminente que acabó siendo un franquista, Eugenio II. Y que por eso le han echado bola negra históricamente, y desde el punto de vista cultural. Pero también hay que pensar que hay muchos valores que se pueden defender desde la derecha, como son los valores de la tradición, valores que llamamos conservadores, que hay que mantener. Y todo eso hay que ser valiente y defenderlo. Y ahora se está cayendo en una especie de crear un partido popular, una especie de secuela de Rajoy. Solo falta que Feijóo fiche a Rajoy. Es el último que falta. O sea, que lo fiche. Y ya tenemos... Yo creo que la ventaja es que por lo menos los que están fichando no están Rajoy. Porque no olvidemos, en el lamentable día de la moción de censura, el espectáculo que dio el señor Rajoy, que pudo a lo mejor haber disminuido todos los efectos que tuvo esa moción de censura, y no olvidemos el bolso de Soraya en el banco donde se tenía que sentar el señor Rajoy. Por lo tanto, que fiche a los sorayistas, a los partidarios de Rajoy, me parece muy bien. Pero por favor, señor Feijón, no nos fiche a Rajoy otra vez. Gracias.